¡Aplausos! ¡Aplausos! Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. ¡Aplausos! Eres tú, como el fuego de mi hogar. ¡Aplausos! Eres tú, eres tú, el fuego de mi hogar. Como mi poema, eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú. ¡Aplausos! Eres tú, como el agua de mi puente. Eres tú, eres tú, como el fuego de mi hogar. ¡Aplausos! Eres tú, eres tú, el fuego de mi hogar. ¡Aplausos! Eres tú, eres tú, como el agua de mi puente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!